además montar una batería que es de una química que si te tienes algún problema con la bms o lo que sea o mala configuración o no lo vigilas o lo que sea te puede salir ardiendo versus lifepo que nunca te va a arder que lo máximo que te va a hacer es traer un poquito de humo bueno pues es que queréis con diga y ya no hablemos por cierto que si encima en precio están más baratas las lifepo que además recordar que hay una cosa que es muy interesante que los precios de la batería no sólo tenemos que mirar el euro por kilovatio hora es decir no sólo cogemos y tenemos que decir a que son mil euros lo que vale la batería y tiene 10 kilovatios hora pues divido los 1000 entre 10 y me sale a que me vale a 100 euros el kilovatio hora no 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 sólo es eso vale es mil euros por kilovatio hora y cuántos ciclos aguanta con lo cual el precio real para saber cuál es más barata es euro kilovatio hora ciclo